¡Cumbia Cumbia Cumbia Cumbia! ¡Cumbia Cumbia Cumbia Cumbia! ¡Cumbia Cumbia 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 Cumbia! ¡Cumbia Cumbia 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 ¿Qué dice? ¡Vámonos! Mi carnal, el nene Todos cariñositos del huepa Esta noche mi chamaco, el chapa Todos sus merros sonideros Y su pequeño chapita Toda la banda de San Antonio de las Huertas ¡Sigue! Dale sabor, dale sabor Y dice ¡Vámonos! AJM Music Mi disco móvil Castillo La combinación perfecta Porque somos, 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 somos Somos dinamita pura ¡Sigue! Dale con sabor mi Castillo, dice ¡Sube! Hoy estamos en la grabación De la Inge Anita Mil felicidades Toda la familia Garra y Arteaga Hoy de manteles largos Mi carnal, el Dani Diseño e imagen Hay una unión americana Síguenos suave Hoy en la tierra bendita del rey espartano Hoy en San José Fresno En la tierra del rey espartano El rey espartano Mi carnal Oscar Garay Todos los hermanos Garay Moreno Mi carnal el flaco Y su sonido ¡Espartano! El sonido de la rey espartano El rey espartano Una de esas cumbias bonitas, sabrosas Para bailar y gozar En este bonito programa Continuamos adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!